Danilo se ría el último, pero y por eso también, señores, la jugada maestra que ejecutaron estos dos zorros de la política dominicana, que dejó fuera del juego al presidente Luis Abinader, fue tan quirúrgica que el presidente Abinader vende esto como un logro de él, no viendo que le pusieron el agua. Y se los digo, a raíz de la reciente reforma constitucional que jubila al presidente Luis Abinader como estuviera jubilado Danilo Medina. Inclusive, el presidente tuvo los días de decir que se negó a negociar con Danilo y el PLD, no eliminar el transitorio para que Danilo pudiera volver a habilitarse. Pero más temprano que tarde, y de manera inmediata, Danilo le respondió. Pero, ¿cuál es la diferencia de todas las situaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader y su gobierno contra Danilo, su familia, su partido, la persecución, etcétera, largo etcétera, que Danilo nunca, nunca salió a responder al presidente? Al principio del gobierno, Danilo dijo, ustedes recordarán, que esta era la manifestación de abuso de poder más grande, y ahí fue que trancaron gente del PLD, sometido en casos de corrupción. Pero, años después, cinco años después, y luego de una reelección presidencial, Danilo le responde al presidente Luis Abinader de manera inmediata. Vamos a escuchar la respuesta de Danilo, porque yo lo voy a poner en contexto de lo que hay detrás de esto. ¿Y por qué yo digo que Danilo se está riendo al último, y también de Hipóito Mejía? Porque ambos, ambos tienen mucho que ver con la jubilación de Luis Abinader y con la estrategia de fondo que trae todo esto. La razón por la cual, real y efectivamente aliaron en fuerza estos viejos zorros, porque a Martino le convenía, porque estaba fuera del poder. Ahora, ¿qué le convenía a Hipólito amarrar con Danilo, picharle un juego por una estrategia? ¿Qué ventaja le podía sacar a Hipólito si estaba su partido y él tenía medio gobierno en el poder? Y se los explico después que escuchemos la respuesta de Danilo al presidente Luis Abinader. Escuchemos bien. ¿Van a negociar con un partido para un segundo mandato? ¿Usted era imaginario? ¿Con tres y cinco que se lo soñó? ¿Con quién negoció él? Además dijo que él es el único que se ha puesto una regla de límite de tiempo. La primera la puse yo, en el artículo 124. Porque ese transitorio que estaba ahí, yo lo redacté y se lo di a Reynaldo. ¿Qué hay más pasada en la... Ahí pudieron escuchar las palabras del presidente Danilo Medina, adjudicándose la autoría del transitorio que tiene él en su momento, que es muy equivalente al que tiene el presidente Luis Abinader. Es cierto, ambos tienen un transitorio que les imposibilita. Danilo se puso el de él y Luis se puso el de él. La gran diferencia que hay enmarcado aquí es el intento que se atribuye que tuvo Danilo Medina en el 2019 de seguir continuamente y que la llamada de Pompeo lo frenó. A diferencia de Luis, que Luis pudo haber intentado seguir pisado y decidió que no sin que lo llamaran. O antes de que lo llamaran, porque habría que ver qué pasaba si Luis intentaba continuar en una tercera ecuación consecutiva. Ahora bien, lo que Danilo dice ahí no es incierto. No es el primero que se puso un transitorio. Danilo se lo puso. Contextos diferentes, pero se puso un transitorio. ¿Por qué Danilo se ría al último? Porque ahora el presidente Luis Abinader adolece de lo mismo que le pasó a Danilo. Es un presidente sin poder. Un presidente que viene quedando. Un presidente que se va para su casa. Porque no creen ustedes que si mañana Luis se arrepiente y quiere modificar la condición para habilitarse. No es verdad que esos legisladores le van a copiar. ¿Por qué? Si le está jubilado. Ahora, sobre quién recae ahora, señores, vayan contando los días y las horas. ¿Sobre quién recae el poder y el liderazgo del PRM? Danilo lo mantuvo, recuerden ustedes, en el PLD e impuso a Gonzalo. Y Leónel fue lo suficientemente fuerte, revivió políticamente hablando, que dividió ese partido en dos. Y sacó al PLD, apoyó al PRM para sacar al PLD del gobierno. ¿Por qué? Porque si Danilo estaba inhabilitado y el segundo líder más importante que tenía el PLD era Leónel Fernández. Y él sí estaba inhabilitado. Entonces, el movimiento electoral más lógico era que toda esa estructura, todos esos mecanismos de deudas, de compromisos con los presidentes, se fueran hacia Leónel Fernández. Y miren cómo Leónel se fortalece. Tanto que divide el PLD y lo hace perder las elecciones. Si miramos eso mismo, Pedro, hacia el PRM, ¿cuál es el expresidente de ese partido que está habilitado y que, sin lugar a dudas, luego de Luis Abinader, es el líder del PRM? Es Hipólito. Hipólito Mejía. Luis no vio venir eso. Subestimó a Hipólito. Hipólito Mejía tiene medio gobierno. Bueno, tiene la mayoría de, luego de Luis, obviamente, de senadores, diputados y alcaldes, responden a Hipólito. Luis, conforme pasen los días, los meses, va a ir perdiendo adeptos. Más legisladores pasarán a la fila a responder a Hipólito. Que Hipólito, evidentemente, va a condonar todo eso hacia Carolina Mejía, que es su proyecto presidencial. Esta movida favorece enormemente a Carolina Mejía. Y eso, señores, el presidente de la República no lo vio venir. Y por eso yo digo, aquí Danilo se ría el último, porque está viendo materializarse su venganza. Quizá no a través del PLD, pero sí a través de su propio partido. Donde Luis ahora va a saber lo que es la soledad del poder. Va a ser un expresidente bloqueado, sin posibilidades de seguir. Y va a ver cómo se elimina su camino hacia la culminación de su segundo mandato. Y es absorbido por el expresidente Mejía. Que a la larga tiene una muy buena relación con Danilo Medina. Entonces, aquí Hipólito también se ría el último, porque le saca ventaja con este movimiento. ¿A quién? A Luis y a su proyecto presidencial 2028, que es con su desfín Raquel Peña. Ahora Carolina de repente se reposiciona. Porque Hipólito se empodera. Y se convierte ahora en ese refugio, ¿no? En ese estandarte, asumiendo el liderazgo de las filas permeístas. Conforme pasa el tiempo, Luis se va a ir debilitando e Hipólito se va a ir fortaleciendo. Y pichando el juego para su proyecto presidencial. El presidente de la república cometió un craso error cuando se jubiló prematuramente. De Bengochea tenía razón. El propio Hipólito le dijo públicamente. Eso fue un error que cometió. Yo no hubiese recomendado eso, que no era tan temprano que no iba. Hipólito con su segunda, muerto de la risa. Porque sabía, sabía que con esta movida de Luis, quien ganaba era él, quien ganaba era Carolina. Ahora, el ex presidente Danilo Medina, que ya ha resistido todos los embates de la persecución por los temas de corrupción pendientes del gobierno pasado, tiene una oportunidad, ¿no?, de reinventarse. ¿En qué sentido? Escuchen bien, que no estoy aquí, compañeros tibios, de que es donde dije, digo, Diego, no, no, no. Hay una evidente persecución con esos funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Eso no quiere decir que sean todos falsos o verdaderos los casos que le persiguen, no. Independientemente de eso, hay una evidente centralización en los casos exclusivos del gobierno de Danilo. ¿Por qué? Usted puede decir lo que usted quiera, pero eso tiene varias explicaciones. Primero, criterio de oportunidad. Porque los casos del gobierno de Leonel Fernández ya, según la ley, prescribían cuando entró el PRM. Le quedaban apenas dos años. Una. Dos, Leonel fue su aliado, lo había ayudado a sacar al PLD. Entonces, bueno, esos dos años de chance vamos a darse. Y subestimaron a Leonel que acababa de sacar un 5%. Dieron, no, aquel que da es el PLD, que viene de estar en el poder con un presidente como Danilo Medina y con un candidato que saca un 38%. Entonces, todo eso se conjugó para que la maniobra del Ministerio Público mal llamado independiente brillara en entrarle a los malos más recientes, que es el gobierno pasado. Como del gobierno que venga, el gobierno más reciente, que va a ser el de Luis Abinader, va a ser el malo. El presidente Abinader parece que no articuló eso. Lo único que llegó a ver en su horizonte más cercano es que continúa un agente de él, de su control, como Raquel Peña. Ahora, señores, con esta movida estratégica de Hipólito, asesorado para mí, totalmente asesorado y coordinado con Danilo Medina, es que ahora Hipólito va a retomar el control del PRM, va a imponer a su hija como candidata presidencial en el 28, o por lo menos el enfrentamiento más fuerte que veremos será Carolina Raquel Peña. Y el hecho de que algunos presidenciables ya hayan hecho causa común con Carolina, donde supuestamente, bueno, cada quien va a caminar en su proyecto, pero al final va a ser uno de nosotros, el que pique más adelante los demás lo apoyan, no es más que un olfato político de esos presidenciables, que ven a Luis Abinader saliendo, pero ven a una Carolina Magía en el carril de adentro, no por ella, sino por su papá Hipólito. Lo único que le falta a Carolina es corregir de aquí al 2028, es el hecho de ella asumir el liderazgo de su proyecto, que todavía lo tiene Hipólito. No se sorprendan si de aquí al 28 vemos a un Hipólito desmontando a su propia hija y asumiendo la candidatura, porque si él ve que Raquel Peña puede ganarle la nominación a Carolina, no por esa debilidad que tiene Carolina, Hipólito asumir una candidatura simplemente por echarle jabón a Salcocho de Luis Abinader, lo va a hacer y se queda con su PRM, para que estemos claros. Entonces, ahora, ahora, de aquí a 2028, veremos cómo el presidente Luis Abinader no solamente va perdiendo poder y adeptos, sino cómo van explotando y saliendo más casos y explotándole más escándalos, de manera tal que no solamente se van a quedar esos 46 casos ahí engavetados, sino que van a llegar al Ministerio Público, van a ser brujuleados y batidos en el Ministerio Público, porque ya el presidente no va a contar con el apoyo irrestricto de todos los sectores de poder, porque ya no lo van a copiar, porque es un presidente que se va derivitando y va saliendo. Ahora el poder tiene el presidente es porque su periodo apenas comienza y le quedan prácticamente los cuatro años intactos. Pero cuando vaya a mitad del gobierno, cuando solamente le queden dos años, que vaya de salida y ese poder se vaya debilitando, veremos cómo Carolina, el mismo David Collado, va ganando fuerza, va ganando fuerza electoral, fuerza empresarial y peso político, y más Hipólito Mejía que va a asumir al PRM. No se sorprendan, no se sorprendan si Hipólito logra al final imponer a Carolina como candidata por esta pifia de Luis Abinader de haberse retirado tan prematuramente de la carrera presidencial. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.